Che tu yabo, che tu yabo cien, cien, míralo otra vez, míralo otra vez cien, cien Bonita hermosa, bonita entre cosas, bonita florece la rosa De tu mirada glamorosa que notiza mi pupila Donde el picante se derrama mi saliva por mi boca Eso fluye a que viva, tu mirada me dice Que tu curva me bendice, acto sexismo y miedo de la verte merece Gia, rap, this is Cien, DMC, Snow, Scabro, atienda lo mejor Yo master, DJ Andy, yo, que eres bien que el instrumental Te voy a consumir, como fuego la leica se harás para mi Te voy a consumir, rap, como un chaco de arroz se harás para mi Te voy a consumir, como poca la roca se harás para mi Te voy a consumir, consumir, consumir Me pone loca de mente, ritmo potente, la quiero de espalda, la quiero de frente Diez más diez son veinte, cuarenta menos veinte son veinte Así que mami veinte conmigo, déjame soparte la espalda hasta el ombligo Y brindamos con poco de vino y delfino Entonces yo opino Te voy a consumir, como fuego la leica se harás para mi Te voy a consumir, como un trago de arroz se harás para mi Te voy a consumir, como poca la roca se harás para mi Te voy a consumir, consumir, consumir Ella tiene la paciencia, con breve frecuencia, hipnoticia la paciencia No pide clemencia, dale hasta abajo, causando estrago Un toque de hablón, un niñazo y un trago Que soy el chico pago, que nunca te pago Porque te gusta lo rico que lo hago En sentido no apagano, eso es sagrado Hago magia como el mago Te voy a consumir, como fuego la leica se harás para mi Te voy a consumir, como un trago de arroz se harás para mi Te voy a consumir, como poca la roca se harás para mi Te voy a consumir, consumir, consumir Hazlo slow, crea tu show Tiene pendejo a un montón DMC Snows, ese cabrón Haciendo lo mejor, eso tiene el control De satisfacción, sexy slow Fast to the low, como bronce al globo Pero suelto minifalda, pa' cada cabrón Agítalo bien duro como cuero de venal Tengo todos los sabores para tu rico helado Cuando quiero te lo entrego como cartas de correo Y contigo no afronteo, tampoco me paniqueo Por ti ya vengo a reír, dame todo lo que pedí en la capa Yo te espero que me entregues el puna ni esa vaina para mi Vengues y best feed es algo sutil I love you baby Pero nunca paro, vengo fuerte como el cabrón A los locos sin control, si quieres chicas lindas como la Yo te alabo, vamos a ir a otro trago Que tatana yo la pago A los locos sin control, yo te voy a Te voy a consumir Como fuego a la leña, serás para mi Te voy a consumir Como un trago de arroz, serás para mi Te voy a consumir Como vodka a la roca, serás para mi Te voy a consumir 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 Lo más profundo del gueto Barrio Barrique Si el DMC es no es cabrón Haciendo lo mejor Yo master Yo, así que mami, cuídate Que yo voy a consumirte Ok Después voy a sumirte Rock